Hoy nos hemos reunido una vez más para la entrega de una casa, de la casa número 13 de nuestro bono contribución, que año a año nos permite mantener fortalecida la institución. Entregamos ahora un detalle de las actividades generales desarrolladas, explicándoles el acontecer de nuestro club en todos sus aspectos. Los mayores ingresos del 2023 fueron los provenientes del bono contribución, la cantina, los carnavales, fiesta de las colectividades, alquiler de cancha sintética y alquileres de instalaciones. Esto nos permite seguir volcando estos ingresos en el mantenimiento general de todas las instalaciones de nuestro querido club. Como también pagar el personal a cargo, comprar materiales y productos de limpieza, pagar servicio, entre otros, permitiéndonos como resultado mantener una estructura edilicia en muy buenas condiciones. En la sede social están dos obras en desarrollo, con un avance de más del 70% del aula multifunción, que será destinada para el desarrollo de las clases de ajedrez. Y la cancha de mini basque, que también está muy avanzada. En conjunto con la subcomisión de Bocha, se está encarando la obra en la cancha, para la colocación de poliuretano en el techo y arreglo en general de la misma. Estas obras implican una importante inversión, que año tras año, con las dificultades económicas que también afectan a los clubes de barrio, podemos seguir con el desarrollo de las mismas. En cuanto a las actividades de nuestro querido club, en la sede social se desarrollan las siguientes. Borchas, escuelas de ajedrez, escuela de basque infantil, femenino y basque mayor. En la cancha sintética, se cumple la práctica del fútbol en todas sus categorías en días de condiciones climáticas adversas. En el predio de calle La Cremería, se desarrolla la actividad del fútbol en todas sus categorías. La escuela de fútbol infantil, con nueve categorías. Fútbol femenino, primera división y reserva, junto a los veteranos. Este año, sumamos el volei femenino de primera división, jugando el torneo de la Costa Uruguay. Y contra equipos de Montecasero, Mocoretá, Chajarí, Federación y Concordia. El flamante bono, que tendrá como premio final, nuevamente una casa de material, que es el bono contribución 20-24-20-25, tendrá premios mensuales y premio por pago al contado. Queremos contarles que ya fue vendido en su totalidad, a menos de un mes de lanzamiento. Para terminar, debemos destacar que la comisión directiva y las diferentes subcomisiones se encuentran formadas por gente con ideas y trabajo constante, las cuales hacen que día a día la institución siga en marcha. Estamos profundamente agradecidos a todos los que colaboran de una forma u otra al desarrollo de todo lo descripto. Infinitas gracias. Saludamos a todos a ustedes de parte de la comisión directiva del Club Deportivo Ferro Carrillo. Bueno, y ahora sí, el premio final, un fuerte aplauso para ella y invitamos al presidente del Club, Antonio Moir, y al vendedor de la rifa, Mario Barragán. Gracias.